Música ¡Suscríbete! 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 El avión HK-136 pertenece a la historia de la avión colombiana. Jaime Duque, creador de este parque, fue maravilloso durante la época de la versión heroica, cuando diariamente los pilotos se jugaban la vida cruzando los riscos de las altas cordilleras en pequeños aviones construidos con tela y medida. Años más tarde, con ese año, Jaime Duque fue el primer aviador colombiano que cruzó los océanos para inaugurar y establecer las juntas aéreas internacionales a destinos como Nueva York, Madrid, Roma, París, entre otras. Sobre el océano se orientaba utilizando la navegación astronómica, un hipótesis medio existente por aquel entonces. Hoy en día, esos vuelos se realizan en modernos aviones provistos de radares, computadoras y sofisticadas ayudas de aeronavegación. Estas travesías eran odiseas muy peligrosas y los pilotos de su tiempo fueron pocos los que sobrevivieron. Gracias a su legado y relación con la fuerza aérea, la fundación tonó alrededor de 7 hectáreas para la construcción del Museo Aeroespacial Colombiano, cuya primera etapa exhibe 33 aeronaves, que hacen parte de un recorrido por la historia de la aviación militar y civil en Colombia. El Pergantil Independiente es una réplica escala 1 a 1 del que fue el buque insignia de la Armada Nacional durante la guerra de independencia. En él, el almirante José Prudencio Padilla vivió exitosas batallas en defensa de nuestra libertad. En su interior encontrarán 7 escenarios que representan las batallas navales más importantes de Colombia a lo largo de su historia. En el mes de junio de 1944, la segunda guerra mundial, este enorme destroyer, llamado U.S. Rochamke, participó en filmación del continente europeo en la región de Normandía en tránsito. Mira el cuadro y media de largo y pesa 2.500 toneladas. La Armada Colombiana lo adquirió finalizada en la Segunda Guerra Mundial, renombrándolo como el ARC Córdoba. Su traslado fue por piezas y duró cerca de 10 meses, ya que se realizó por carretera desde Cartagena. Su traslado fue por piezas y duró cerca de 10 meses, ya que se realizó por carretera desde Cartagena. Su traslado fue por carretera desde Cartagena de Ecuador. A partir de la Segunda Guerra Mundial de la Catedral en la Comunidad. Su traslado fue por carretera entrecimientos y cerramos en la Comunidad de la Comunidad. Gracias por ver el video 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 I will be the best 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.